Continuamos con más información en la revista y nos acompaña ya en estudios el nuevo director del CEDES, el doctor Marcelo Ruiz, está con nosotros. Muy buenos días, Ríos, perdón. Buenos días, bienvenido a la revista. El tema por lo cual invitamos al doctor es la influenza, porque hay un posible rebrote de la enfermedad. 19 casos en lo que va del año, dos fallecidos cuyos exámenes se están esperando aún, pero este caso ha ocurrido en Guarnes y que ha concitado la atención departamental. Quisiéramos tocarlo también con usted. ¿Qué informes se está manejando y qué acciones se van a desarrollar en las próximas horas? Sí, buen día, Gabriela, gracias. Evidentemente, el Servicio Departamental de Salud, el gobierno departamental de Santa Cruz, ayer fue notificado de este lamentable suceso del fallecimiento de este neonato, de esta muerte neonatal en el Hospital de Niños. Nosotros inmediatamente conocimos la situación, desplegamos a nuestro equipo técnico, al gerente de red de la provincia de Guarnes, para que pueda verificar toda la situación de historia clínica, investigación en este centro de salud integral de Guarnes, a nuestro gerente de la unidad de servicios en el Hospital de Niños. Hemos estado hasta altas horas de la noche, como mostraba hace rato la nota de prensa, verificando en primera instancia la situación, obteniendo la información preliminar, para poder de ahí tomar las decisiones que lo vamos a hacer más tarde, a efectos de iniciar la auditoría que corresponde. De entrada, llama la atención muchas cosas. Uno, que el Hospital de Guarnes ya no es hospital, es centro de salud. Dos, que lo hayan trasladado acá al hospital japonés y le hayan dicho, no hay espacio, llévelos al Hospital de Niños. Y en el Hospital de Niños, ya recién una atención, me imagino tardía, el bebé ya ni siquiera lloraba. ¿Dónde están las fallas que usted ve? Escuchábamos el informe del director de este centro médico de Guarnes decir, si es la incubadora, pero no sabíamos utilizarla. ¿Está ocurriendo eso realmente? Toda esa serie de eventos es justamente la información que se está levantando. La que ya empezó a levantarse anoche, esta mañana, en estos momentos, están también todo un equipo técnico que está desplegándose a Guarnes, al Hospital de Niños. La formalidad y lo procedimental que debe asumirse, porque a fin y al cabo esto termina siendo un tema legal, médico, así que debe cuidarse las formas. Por respeto a la familia, la información que se transmita todavía debe ser correcta, veraz, ¿no es cierto?, en el momento que la tengamos formal. Y nosotros vamos a implementar la auditoría como corresponde, identificada las falencias, identificadas las responsabilidades, ya sean institucionales o personales, se tendrán que hacer las acciones disciplinarias como corresponde y coadyuvar, como siempre, a la Fiscalía, al Ministerio Público, en la investigación que ellos ya iniciaron de oficio. ¿Cuándo conoceremos la auditoría? Nosotros estamos esperando, como les digo hoy día, que tener ya la información, la primera información, la formalidad, tanto del Centro Integral Guarnes como del Hospital de Niños, y de ahí empezaremos ya el tema de la auditoría. O sea, sabemos por lo general que el tema de auditoría y el comité científico y la formalidad siempre está entre los 10 días, más o menos, que implica. Pero tenga la seguridad que por lo que implica una muerte de natal, que es realmente algo muy lamentable en cualquier país del mundo, debemos tomar todas las consideraciones del caso e intentaremos trabajar por tiempo y materia. Bien, hablemos ahora, doctor, de la influenza. ¿Hay preocupación? ¿Estamos en alerta o aún no? Bueno, consideramos aún de que si bien es una situación controlada, sin embargo, este tema de las enfermedades virales los últimos años siempre le ha generado un conflicto a la ciudad y al país. Santa Cruz ha podido responder muy bien a las epidemias y ha sido gracias a que la población ha podido absorber adecuadamente la información. Esta gestión pasada hemos cerrado la influenza A, esta enfermedad vírica, que es transmitida de persona a persona por las gotitas de saliva, cuando usted estornuda, cuando usted escupe, cuando usted tose en la calle. Hemos cerrado con 65 casos positivos de influenza A. Lo que nos preocupa es que este año hemos comenzado, ya en las primeras dos semanas del año, con 19 casos positivos de influenza A. La diferencia es que este año, a diferencia de los otros, la influenza que está caracterizándose es otra cepa, que es la llamada H3N2. Esta es la que ha generado sucesos lamentables. Estamos ahorita investigando dos fallecimientos en un hospital público. Llama la atención, doctor, porque la influenza era una enfermedad de invierno, es como un refrío. ¿Estamos en pleno verano? ¿Deberíamos estar más preocupados por los criaderos de mosquitos y dengue? Porque son por época, por temporada, estas enfermedades virales, ¿no? Llega un cierto momento en que la evolución de las enfermedades empieza a rotar y cambia la forma de presentarse. ¿Es normal entonces que se estén dando 19 casos de influenza allá? Estamos todavía dentro de los parámetros permisibles, pero es mejor y nuestra obligación es justamente prevenir y hacer alerta. Yo prefiero ya empezar a hablar de una alerta. Estamos disponiendo entre la alerta verde y la amarilla, de acuerdo a las normativas nacionales, que hay que cuidarlas también, de que lo importante ahora es la prevención. ¿Nos preocupa qué, Gabriela? Estamos a semanas del inicio de clases. Estamos en un momento, en las últimas semanas de vacaciones, donde hay mucha concurrencia de personas. Nos preocupan las edades poblacionalmente de riesgo, niños y adultos mayores. La vacuna del año pasado, ¿no es cierto?, no nos ayuda para esta nueva cepa. Entonces, tenemos que esperar que tengamos muchas de estas patologías para que podamos, a partir de marzo o mayo, tener nueva vacuna. Ahora, ¿qué características tenían estas dos personas fallecidas? No se ha confirmado aún que la influenza sea la causa de la muerte, pero me imagino se les complicó la situación de esta muerte. Por la responsabilidad de la información, nosotros esperamos que hasta la próxima semana nuestro comité científico termine de hacer las verificaciones de toda la historia clínica y la información que tenemos. Las dos personas sí estaban con sospecha de influenza. No. Una es adulto mayor, que es de sexo masculino, y la señorita de sexo femenino, una adolescente, una joven. ¿Con enfermedades de base, ambos? Ambos tenían o llegaron al hospital con enfermedades de base. Y eso es lo que complica la situación. Sin embargo, una vez determinada la situación, nosotros informaremos como corresponde. Pero a la población, la influenza la podemos evitar. Se puede evitar la transmisión. ¿Cómo? A través, si nosotros vamos a escupir, si vamos a estornudar, utilicemos la cara interna del codo, utilicemos las toallitas desechables, evitemos el contacto mano a mano, los saludos, evitemos el tema de los saludos de besos. Nuestra cultura es muy cariñosa, ¿no es cierto?, por la tediosincrasia, pero debemos en esta temporada evitarlo para evitar justamente el contagio. Como te digo, los filtros deben ser instalados. Papá, mamá, su niño está con fiebre, no lo manda al colegio. Los profesores encuentran niños con fiebre, con tos, con dolor de garganta, con flujo nasal, deben mandarlo al colegio. Si estamos en estas condiciones, las personas no deberían asistir al trabajo para evitar contagiar a las personas. Importantes recomendaciones. En estos días que ya van a iniciar las clases, muchísimas gracias, doctor, por la entrevista. Continuamos con más Un Consejo.